Sí, acá en nuestra feria está consagrado a nuestra Madre del Valle. Desde hace muchos años, hace ya 17, 20 años que estamos con nuestra imagen de la Virgencita del Valle. En nuestra feria se llama Feria Minorista Municipal Virgen del Valle. ¿Qué significa esta fecha para ustedes? ¿Por qué el nombre de Virgen del Valle? Sí, porque así fue. Hace, en este momento no recuerdo bien, digamos, los años, pero sí sé que un 8 de diciembre se llevó a cabo una elección por primera vez, digamos, bien, digamos, por votación, como se hacen las elecciones. Entonces, en ese año era este presidente Juan Rivera y, por ende, como era la fecha esta, todos hemos decidido que se llame así nuestra feria, digamos, Virgen del Valle, porque era un 8 de diciembre las elecciones que se llevaron a cabo. Así nació esto. Claro, y también tiene su espacio. Por supuesto, sí. Que se hace como todos los años. Como todos los años, sí, todos los años nosotros, aparte de todos los 8, todos los 8 de cada mes nosotros rezamos el Santo Rosario y, bueno, y hoy es el día de nuestra madre. Hoy se cumplen los 400 años, ¿no?, de María del Valle. Bueno, y recorriendo el puesto, ¿no?, acá por el interior de la feria, ¿no? Sí, por supuesto, visitando a cada uno de nuestros compañeros de trabajo. Nuestra madre recorre todo el predio. ¿Qué le ha pedido, María? Porque en este año también de pandemia, que ha golpeado muy fuerte también a muchas familias, ¿no? Sí, el consuelo para todos nuestros hermanos que han perdido sus seres queridos. También el consuelo, digamos, que nos regale fuerza, que nos regale luz, entendimiento, sabiduría a nuestro Señor para seguir adelante y también en este día de oración por las dos vidas. Eso estoy pidiendo realmente, que nuestros legisladores voten a conciencia y no por la billetera, realmente. Eso le pido a nuestros legisladores, que prevalezca la vida, las dos vidas. Por eso le digo consuelo para todos los hermanos que han perdido sus seres queridos. Y por todos los enfermos también, porque seguimos teniendo enfermos. Y que también cesar por la paz del mundo, por todos los enfermos del mundo entero.